La bandera que hundió el gobernador Padrés Evocando a los héroes que nos dieron patria, el gobernador Guillermo Padrés Elías presidió la ceremonia del Grito de Independencia. La bandera que hundió el gobernador Padrés le fue entregada por miembros de la escolta del 24º Batallón de Infantería de la Cuarta Zona Militar. Acompañado por su esposa e hijos, además de representantes de los poderes legislativo y judicial e invitados especiales, vitorió desde el balcón de Palacio de Gobierno a los héroes que encabezaron la lucha por la independencia de México hace 199 años. ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria, independencia y libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 En la ceremonia cívica se entonó el himno nacional y culminó con un cielo en colores verde, blanco y rojo, producto de los fuegos artificiales que cada año disfrutan miles de sonorenses. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias!